Tras un trabajo investigativo bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el Departamento de Policía Valle del Cauca, a través de un grupo especializado de la DIJIN, en apoyo con personal de la Dirección de Carabineros y Armada Nacional, logran dar captura a alias Pólvora, mediante diligencia de allanamiento a un inmueble ubicado en la Comuna 5 de esa ciudad. Fue necesario utilizar apoyo por aire y tierra debido a la zona en que se encontraba el objetivo. Todas las capacidades de la Fuerza Pública, siguiendo las órdenes del alto gobierno, están enfocadas a lograr la captura de estos delincuentes que venían asustando la ciudadanía y la seguridad ciudadana aquí en Buenaventura. Igualmente, en el transcurso de la presente semana se han realizado otras capturas importantes. Capturamos en Cali, en el barrio El Caney, alias Coco, por municipios. Este delincuente era el terror de los policiantes en Buenaventura. Estaba requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado, con concurso de terremio por extorsión. Una vez más, con las capacidades de la Fuerza Pública, le estamos enviando un mensaje a la comunidad de tranquilidad y de fortaleza a su seguridad ciudadana. Y por supuesto, los delincuentes, que el único camino que les queda es que se entreguen ante las autoridades que lo requieren, o de lo contrario, nuestras capacidades unidas de la Fiscalía, de la Fuerza Pública, la Policía Nacional, lograrán la captura de estos delincuentes. Ya van tres de los delincuentes más buscados aquí en Buenaventura capturados. Y continuamos en esta operación para lograr someter a estos bandidos ante las autoridades judiciales.